Hola, ahora sí, ahora sí estoy, ahora sí estoy, ahora sí, no lo puedo creer, estoy en TweetCamp. ¿Me están viendo? ¿Ahora sí me ven? Hola, 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 hola. ¿Ahora sí me ven uno? ¡Qué grande! ¡Qué grande la gente de Santa Fe! Ahí me está escuchando la gente de Santa Fe. Es muy bizarro esto, ¿no? ¿Me ven? ¡Perfecto! Estoy en TweetCamp, me van a odiar, un montón de gente me va a odiar porque yo dije a los 75.000. Así que voy a tener que quedarme un ratito y después me voy y vuelvo a los 75.000, porque si no va a haber quilombo, ¿no? ¿Está? ¡Uh, qué grande la gente de Miami! Un beso grande la gente de Miami. Miami. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Un beso grande la gente de Miami. No, 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 no me mientan, no estoy, no estoy en mi mejor día. No sé si voy a poder cumplir lo que me piden de Jime que me aparezca, porque Jime odia las cámaras. Solamente le gustan cuando le pagan un sueldo por mes para actuar. Es lo único. ¡Qué loco, man! No lo puedo creer esto. Está bueno, es México. ¡Qué grande México! Che, muchas gracias a toda la gente de Madrid. Hay la gente de Madrid también. Voy a tener un quilombo, ¿eh? ¿Quién me parió? A ver, pará. ¿Qué me voy? ¿Colombia? No, vení acá, mejor no voy a mostrar para allá porque tengo miedo de tocar la máquina. Uruguay, qué grande Uruguay, grande Uruguay. Che, me quedo un ratito y me voy a la mierda, porque si no vamos a tener quilombo con un montón de gente. Porque quería probar para los 75.000 donde van a tener una sesión con todo. Mar del Plata presente. ¡Qué grande! Mar del Plata presente. Ahora, vamos a arrancar así con los saludos, nos quedamos bien. No podemos echarlo de más. ¿Qué es esto? Brasil. ¡Qué grande! Es muy loco esto, ¿eh? ¡Qué grande Brasil! ¿Me escuchan bien? Un beso a la gente de La Plata. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien esto, che? ¿Quién no parió? Bien, nos fue bien en el partido. Hablamos con penales, así que ahora vamos a la final. Copa campeón en los Pumitas. Mesorana, México, Guadalajara. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien, güey? A ver. Voy a empezar a hablar en todos los idiomas que me vayan escribiendo. ¿Ok? Empiezo en mexicano. Muchas gracias a toda la gente de México. Los quiero mucho. ¿Saben, güey? Mil cien personas me están viendo. ¿Ok? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué era? Chicos, gracias por todo lo mismo. Gracias por toda la buena onda. Que me tiran siempre ahí en el Twitter. Y cuando hacemos algún espectáculo que vienen a verme. La gente que a la distancia también. ¿Qué dice? Nico, termo el N de Pumitas, yo. No sé qué dice ahí. Se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. En español. ¿Cómo estás, hombre? ¡Ándale! No, se ha mezclado. No sé, bueno. Brasilero también puedo hablar, güey. ¿Qué dice ahí? Nico, hace un show, bro. Prepará un poco. No, en francés. ¿Quién es que hará en francés? En francés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se llama Pé Nicolás. Saludos, Brasil. ¡Eh, Brasil! ¡Más grande del mundo! Mendoza. Ahí estamos, bueno. Puerto Rico. правильно. Péna.